El accidente se registró en el sitio conocido como Juntas, ubicado en la vía que de Ibagué conduce al nevado del Tolima, cuando el conductor de una chiva de turismo perdió el control del vehículo y cayó a un abismo de más de 200 metros. Uno de los sobrevivientes narró lo ocurrido. Veníamos conversando con el conductor y luego que llegamos acá fue cuando le iba a esquivar la roca, que el terreno no le aguantó y se fue deslizando suave, suave, suave. Y yo venía al lado izquierdo de él y fue cuando yo salí. Y cuando yo salí, yo quedé, la llanta me jaló y yo quedé colgando en el abismo. En medio de la lluvia y la oscuridad, los socorristas trataban de salvarle la vida a los turistas que habían llegado desde Neiva y formaban parte del grupo administrativo de la Universidad Surcolombiana. Sí, ellos eran una actividad recreativa, una actividad de integración dentro del esquema de mejoramiento del clima organizacional. Y pues se habían coordinado actividades de tres dependencias, de las cuales en dos de ellas fue que tuvimos el infausto acontecimiento. Llegaron hasta este lugar en un vehículo de la empresa Expreso Orteguna, de placas SSE y básicamente de regreso sucede este hecho desafortunado. El saldo que este accidente deja es de 10 personas muertas y 9 heridas. Entre las víctimas se encuentran 4 niños y una mujer embarazada. En la zona continúan las labores de rescate de las víctimas. Gracias por ver el video.